Estrella de la Noche Mi canción, que vagas por la noche Enchida de romántica ansiedad Bajora dolorosa, perdura del amor Estrella de la noche, tú serás Mañera fiel de mi canción Que vagas por la noche Enchida de romántica ansiedad Bajora dolorosa, perdura del amor Tú que por su ventana puedes verla Acércate a la reja y dile que Mi corazón suspira por su amor Que yo descubrir todo el dolor Dile que una palabra nada más Que salga de sus labios podrá ser La dicha de mi vida la felicidad Tú que por su ventana puedes verla Acércate a la reja y dile que Mi corazón suspira por su amor Que yo mismo muriendo de dolor Dile que una palabra nada más Que salga de sus labios podrá ser La dicha de mi vida la felicidad Recuerdos del ayer que fue en pasión Que su venitilar que hay en ti Su venitilar que hay en ti Pero al no sentir Si raro acordé ayer Mi estrella solitaria Llorarás de amor Dame la tierna luz Dame la tierna luz Que tiene su mirar Que tiene su mirar Es como titilar Es como titilar Es la estrella de Amor Es como titilar Y en yxtasis profundo de pasión Mis versos tristes yo te brindaré Y en tu rosada frente穿aré En la estrella de este gran Amor Dame la tierna luz Dame la tierna luz Que tiene su mirar Que tiene su mirar Es como titilar Es como titilar Es como titilar Es la estrella de Amor Y en yxtasis profundo de Pasión Mis versos tristes yo te brindaré Y en tu rosa la fe te posaré Y la estrella despierta el amor